Se me parte el alma Se me parte el corazón Nunca esperé eso de ti Que lo hiciste corazón Perdóname Que no ves que estoy sufriendo Que mi corazón en mil pedazos Se está partiendo Vaya, pero tú si quieres canarias Que no tienes vergüenza Que no tienes agallas Perdóname Primero ponte de rodillas Darte perdón la cosa no es tan sencilla Mujer, oye no seas tan cruel Pues cruel tú te portaste Por favor, perdóname Se me parte el alma Se me parte el corazón No puedo vivir sin ti No te vayas por favor Se me parte el alma Se me parte el corazón Nunca esperé eso de ti Porque lo hiciste corazón Vete Porque tú eres un mal hombre Un machista Mujeriego Así que no te asombres Mami Pero si tú eres mi madame Aunque haya muy mujeres Tú serás mi number one Hombre Todos son iguales Se las dan de muy galanes Y no llegan ni a bacanes Pero feliz Ya dejas sin uno Para que quieres perdón Para volver a ser lo mismo Se me parte el alma Pero no voy a volver a caer en tus brazos Ya no Perdóname Si no te quedas conmigo Moriré Se me parte el alma Esta herida No está viva No se cierra No Acabemos esta guerra Mi corazón te suplica Que me quieras Mami ¿A quién te veo? No sé Déjame pensarlo Se me parte el alma El engaño es cobarde Quiere volver a atraparme Estoy arrepentido Vuelve conmigo Yo te lo pido Serás ante el alma El engaño es cobarde Tal vez Quizás Si me sigues Dilo ya Ah Tendrás que esperar Porque no hay nadie que pueda ocupar este lugar Tu lugar En todos los rincones de mi cuarto Ahí estás tú mirándome Porque no hay nadie que pueda ocupar este lugar Tu lugar Y si tú me perdonas Cambiaría mi vida toda De nuevo amándote Mi amor Mi amor Y la magnomanía Si te portas bien ¡Gracias!